Gracias a Dios no pasó nada y agradezco al personal. Ay, se me quiebra porque nos asustamos realmente mucho porque hay chicos, hay personas. Yo lo primero que agradezco es al personal porque realmente enseguida tomó la decisión de evacuar. Yo les dije, saquen los chicos, sacaron todos los chicos a la calle. No fue más que un susto porque se desprendió, las chicas estaban haciendo la leche y se desprendió la manguera. Cuando fuimos había fuego, cerramos los tubos de gas, todo enseguida y seguía saliendo fuego. Así que bueno, la cocinera corrió, evacuamos todos los chicos, llamamos los bomberos, seguían las llamas, no las podíamos pagar. Llamamos los bomberos, que les agradezco porque la verdad que los bomberos se portaron muy bien. Llegaron enseguida, cuando llegaron ya se había extinguido el fuego porque ha agarrado un plástico, porque la cocina es nueva, así que ha agarrado un plástico de la cocina, por eso era tanto humo. Pero la verdad fue nada más que un susto y vuelvo a reiterar mi agradecimiento a los bomberos voluntarios y al personal del jardín que no sintió miedo, sacó a los chicos en el acto y los bomberos que llegaron a tiempo. Es un jardín municipal al que concurren cuánta cantidad de chicos? A este jardín están concurriendo 45 chicos. ¿De qué edades? Desde bebé hasta 3 años. ¿Y en ese momento se encontraban todos o prácticamente todos? Estaban llegando, ya había como 20 nenes y la cocinera estaba haciéndole la leche para los chicos porque desayunan y almuerzan. ¿Y había docentes? ¿Cuántas docentes? Estaban todas las docentes, son 12 personas, docentes auxiliares, ordenanza, cocinera. Bueno, toda la verdad que se movilizaron, tomaron, cada una tomó a los chicos y los sacaron en el acto. Generó preocupación, por supuesto, ¿no? Y susto. Yo hasta ahora, porque, a ver, creo que todos adultos somos responsables de los niños, por más que no estemos en una institución, porque la sociedad es responsable del que está creciendo. Así que todos como sociedad somos responsables de los chicos. Imagínate en una institución educativa y con chicos tan chiquitos. Se acercaron la gente de la municipalidad y ya va a venir un gasista para arreglarlo mañana. Esperemos que se solucione pronto todo esto. Todavía se siente igual el olor, ¿no? Se siente el olor y el susto todavía lo tengo, la verdad que sí. ¿Y qué creen? ¿Mañana podrían volver a funcionar? Y, mirá, lo que se decidió, lo que yo decidí, es que hasta que no estén creadas las condiciones de seguridad, los chicos no se van a recibir. Gracias.